El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, se refirió a las críticas recibidas del sector privado y de algunos tanques de pensamiento como fusades sobre el primer año de la administración Sánchez-Serenza. Este es un momento de referencia en el acuerdo, en las críticas, en los años, en el gobierno abierto, en el gobierno abierto. A pocos días para que se cumpla un año de gobierno, diferentes sectores ya han realizado sus propias evaluaciones. En ellas señalan que existe estancamiento de la economía y un grave retroceso en materia de seguridad. Hoy el vicepresidente Óscar Ortiz responde. Siempre vamos a tener un buen presidente, que de repente están en caos y en caos de la oposición. Siempre vamos a encontrar en su parte del ministro privado que tenga una evaluación en cuestión de que... El vicemandatario prefirió destacar logros en materia económica. Es que un año ya va a dar el precio de la tarjeta de la administración Sánchez-Serenza, que creció más del 100% en relación al año 2013. Es que es el mayor incremento de la realidad. Este año hubo cerrado la primera o cuatro meses con un crecimiento de producciones de 100.000 años. En el área de seguridad, el director general de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que se tratará de tomar en cuenta cada uno de los señalamientos. Todos y cada uno de los señalamientos han descubierto el mantenimiento. De todos y cada uno de los señalamientos lo bueno, lo asumiendo a lo nacional. A la encuesta de la PNC, que se vea desarrollado en otro país y que se recibe el trabajo que hace la PNC, que es bienvenido. En una encuesta realizada por la prensa gráfica, el jefe de Estado salvadoreño, en su primer año de gestión, es el mandatario peor evaluado de las últimas tres gestiones, obteniendo un 47.4% de aprobación de los encuestados y un 44.8% de desaprobación. Para el noticiero, Francis López.